No me vas a olvidar Tú viviste en mis brazos El momento perfecto Que da vida a la vida Un instante sagrado Que es más fuerte que el tiempo Y que mil despedidas No pueden borrar Y si un día el destino Nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós Te hace falta mi amor Y por eso No vas a olvidar No me vas a olvidar No vas a olvidar Si el recuerdo y el olvido En mi vida duele más Me recordarás Y me llamarás En las noches tan largas De la soledad No me vas a olvidar No me vas a olvidar No solo conmigo Podrías volar Siempre en tu mente estoy A la sed del amor ¿Cómo crees Que no vas a olvidar? No me vas a olvidar No me vas a olvidar No me vas a olvidar Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio Que pagaste por tu libertad Que cada nuevo amor te recuerda mi amor Y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No, no, no me vas a olvidar Porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar la entrega total Hasta allá del miedo y del que dirán No podrás olvidar que amarte jamás Era suficiente y era tan real Para ti el amor será siempre mi amor ¿Cómo crees que vas a olvidar? No, 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 no 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 Gracias.